Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buen día, buen día, bienvenido. Gracias. Bueno, yo no sé si ha sido específicamente por este espacio que tenemos habitualmente todas las semanas aquí en la radio, pero uno puede ver en las redes sociales que hay como un poquito más de conciencia pidiendo que se cuiden las abejas. Cosa que es muy importante, me parece, así que debemos replicar esto. ¿Por qué la importancia? Bueno, hoy vamos a hablar específicamente, ya nos íbamos a meter, me parece, de lleno en los productos justamente de estos maravillosos animalitos. Sí, yo lo que quería dividir el programa en dos, esto va a ser corto, no sea problema. Primero, dirigido a los que tienen colmenas o que van a poner, y es que por favor le pongan amor a las abejas y que las curen, que las cuiden mucho, que las curen, que hay productos hoy, que son todos naturales, no se necesita usar químicos. Recuerden que los químicos matan la primera vez y capaz que la segunda camada ya se fortalece a ese químico y ya no sirve. Y contaminamos todo. Entonces hoy, por suerte, tenemos productos como el ácido oxálico, que se puede utilizar contra esta plaga de la barroa y que da muy buen efecto, mata mucho este parásito, este ácaro, y no mata lo que está dentro de las crías, pero por lo menos elimina todo lo que tiene la abeja sobre su cuerpo. Después hay también algo muy nuevo que se está utilizando mucho y que más en algunos países ya es obligatorio, que es el piso sanitario. El piso sanitario es que el piso de la colmena sea un tejido donde cuando cae la barroa, por acción de este mismo ácido, porque la abeja la desprende, no puede volver a treparse a otra abeja, porque cae sobre el tejido y pasa de largo y cae tanto al suelo o a una bandeja que se le pone. Eso es realmente muy, muy eficiente. Y el otro es que usen en el ahumador plantas que colaboran también para mantener el equilibrio y combatir la barroa y otras enfermedades, como son el tomillo, el romero, la ruda, que se debe usar seca únicamente, el orégano, el laurel, la menta, la lavanda. Es decir, todas estas aromáticas ayudan y colaboran y al contrario, no ponen para nada nerviosa a la abeja. Esto en el ahumador. Esto se usa en el ahumador. Una forma práctica de hacerlo es juntar lo que se pueda de esto, si no hay todo, no importa, bueno, lo que se tenga, y ponerlo adentro de un tubito que descartamos del centro del papel higiénico. Entonces, eso va a hacer que se pueda encender mucho más rápido y que esté contenido dentro de ese tubo. Y si no, en todo el ahumador. Es decir, este humo que uno les va a dar a las abejas, aparte de tranquilizarlas, las está curando, las está preveniendo de estas enfermedades. Si tuviéramos que definir la barroa, ¿cómo lo haríamos? Es un ácaro venido del este, es decir, de los países del este, de Europa, que por culpa del hombre, como siempre, la apicultura en estos últimos 50 años ha aniquilado, perdón, el hombre ha aniquilado a la apicultura, porque ha hecho traslado de abejas de otras razas que tienen otro tipo de enfermedad y las mezcló con nuestra melífera, y estas no estaban fortalecidas para poder contrarrestar este ácaro, que ha hecho desastres. ¿Qué es lo que produce concretamente, Alberto? Bueno, el ácaro se alimenta de las grasas del cuerpo de la abeja. El problema que tenemos es que se mete dentro de la celda, se empieza a comer a la abeja cuando está desarrollándose dentro de esa celdita del panal, y entonces cuando salen primero ya salen mal, salen con alas deformadas, cuerpos mucho más chicos, no pueden volar. Y por otro, enseguida pasan y se prenden a las abejas que están en la colmena, las pecoreadoras y todo eso. Uno de los problemas es el zángano, que va de colmena en colmena, como es natural para ellos, y después también de algunas, mucha gente deja las colmenas muy juntas unas con otras. Entonces, si hay una colmena que está enferma y las abejas se equivocan, contagian a la otra. La otra es siempre quemar el material, los instrumentos que vamos a usar, es decir, la pisa o el coso, antes de tratar alguna colmena que uno pueda ver que está enferma, a la otra no lo hagamos con la misma pisa, es decir, quemémosla o desinfectémosla para no transmitirle esa enfermedad. Hay enfermedades muy, muy difíciles de conseguir que se llegue a quemar todo el material. Voy a preguntar dentro de mi ignorancia, como todas las preguntas que hago en este tema, Alberto, pero ¿cómo se nota o qué es lo que queda en la miel? Porque uno de los problemas justamente para exportar, por ejemplo, es la presencia de este ácaro. ¿En la miel cómo se detecta? ¿Qué es lo que deja? A la miel no le afecta para nada. Ah, no le hace nada. No, no, no. La miel es un producto que fabrica la abeja, ella se alimenta de néctar, pero fabrica la miel para que se pueda conservar ese néctar y le agrega determinadas cosas, como sus salivares y polen y otros efectos, por eso la miel, se ha podido consumir miel que tiene 3.000 años de antigüedad. Es antiséptico totalmente. Así que para nosotros eso no nos trae ningún tipo de problema. Ah, bien, bien. Simplemente para las abejas, para el humano no. Para el humano no le afecta para nada. Es una enfermedad de ellas. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora quería hablar en línea general para todos, ¿no? Hablando de la miel, que es una glucosa y una fructosa, y que tiene la característica especial de que pasa directamente al corriente sanguíneo de nosotros. Es decir, el organismo nuestro no tiene que procesar como tiene que procesar el azúcar. Por eso recomiendo que endulcen las cosas con miel. Hay cosas que no, pero otras cosas en línea general se pueden endulzar con miel y eso les va a favorecer mucho al organismo y a su salud. Bien. Después, nunca le den miel a los bebés. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tienen que tener como mínimo un año de edad o más, o dos años. Que era una vieja costumbre, ¿no? De esto de ponerle miel al chupete de los bebés, incluso cuando éramos chicos. No, no les den porque ellos no tienen el organismo preparado para poder resistir determinadas cosas que tiene la miel. Tal cual, tal cual. Después podemos hablar del polen. ¿El polen qué hace? El polen da fuerza, porque tiene muchas proteínas, minerales, un montón de cosas increíbles que tiene la naturaleza. Una de las cosas que previene son los resfríos. Yo tengo que decir que nunca me resfrío, pero ¿cómo tomo mi polen todos los días? Y después, ayuda muchísimo a las personas que son alérgicas al polen cuando en la primavera. Usted empieza a tomar polen por allá por marzo o abril, preveniendo de que no le ocasione ningún tipo de problema a su organismo, y va a ver que cuando venga el polen que explota de los cipreses y todo eso, que la gente anda enloquecida con las alergias, bueno, ya uno tiene un anticuerpo que no se pone bien, no se pone alérgico. Porque es como si fuera una vacuna, por llamarlo de alguna forma. No lo teníamos ese dato. Pero por supuesto hay que consumir con prudencia el polen o consultar al médico, o sea, no alérgico. Sí, hay que consultar. Sin duda uno se va a dar cuenta enseguida si le ocasiona algún tipo de problema o se le sale algún, no sé si, una urticaria o algo por el estilo. Y después es lo único que previene y cura en muchos casos, y he tenido la experiencia satisfactoria de ver a las personas, el problema de la próstata en el hombre. Esto es ya un estudio realizado durante muchísimos años y se sabe que muchos medicamentos que se dan contra la próstata está basado en el polen. ¿Y cuál es la mejor forma de consumirlo, Alberto? El polen se debe consumir, si es posible, primero comprándolo a alguien que tenga confianza de que el polen es bueno y que no lo haya pasado de 40 grados porque pierde muchas propiedades. Cuando lo seca, porque el polen está húmedo. Entonces cuando uno lo obtiene con un sistema de trampas que están adentro, a la puerta de la colmena, en la piquera, lo debe secar, pero no lo debe pasar de 40 grados. Pierde las propiedades. Claro, justamente. Y después se toma, como son granitos, se toma una cucharadita de café todas las mañanas. Puede ser con el desayuno, antes del desayuno, yo lo tomo junto con el desayuno. Y bueno, y nada más, esto se llama constancia. Claro, tal cual. Como todos los productos naturales. Tal cual. Usted se toma una pastillita y a la media hora, no me duele más la cabeza, perfecto. Pero si usted quiere tomar algo natural, tiene que tener paciencia y constancia. Bien. Hablamos de la jalea, sabemos que es un producto que fortalece y en muchos casos cura muchas cosas. Tiene un 3% de algo que todavía la ciencia no pudo saber qué es. Y después, un tema muy importante, es el veneno de la abeja, la pitoxina. Eso está demostrado que puede solucionar los problemas de reuma, artritis. Ayuda muchísimo para eso. Siempre recordemos que uno es único en el mundo. Nadie es igual a otro. A algunos le da muy buen resultado y a otros no le da resultado. Pero en línea general, es bueno para el reuma, la artritis, todo eso, el veneno de la abeja. Y una de las últimas recomendaciones es, allá por los años 70, yo estaba como profesor en la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y me llevo una carpeta con los trabajos que se presentaron en Apimondia. Apimondia es, a nivel internacional, mundial, lo que agrupa a los apicultores. Entonces se presentan trabajos. En aquel tiempo todavía estaba la cortina de hierro, con Rusia ocupando esos determinados países. Pero uno de los países más avanzados en apicultura era Hungría. Y realizó un censo de 5.000 apicultores. Que ocupaba Rusia, Polonia, Checolovacia, la ex Yugoslavia, todo eso. Entonces de estos 5.000 apicultores se sacó un resultado. Lo extraño que fue que el censo se hizo sobre apicultores muertos, no vivos. Se descartaron los que habían muerto por accidentes u otras razones y se dejaron en ese censo los apicultores. Lo primero que se vio es que casi todos eran longevos. Habían muerto bastantes años de su vida. Y después hubo algo que llamó muchísimo la atención y que se presentó en ese congreso, es que ninguno había muerto de cáncer de los 5.000 apicultores. Es decir, esto estaba atribuido directamente en el final de este trabajo al trabajo con las abejas por la picadura de abejas. ¿Por la picadura de abejas? Sí, por la pitoxina. Bueno, claro. Y yo me estaba acordando, ahora en varios lugares se ofrece la posibilidad de la apiterapia, que creo que se llama así, para tratar diversas enfermedades. Sobre todo esto vinculado, que vos decías, al reuma. Mira vos. Así es. Bueno, si en algún momentito tenés un ratito y querés mandarnos el título del trabajo como para poder leerlo y para difundirlo además, ¿no? Uno de los beneficios de este tipo de terapias vinculado justamente con las abejitas. Bueno, Alberto, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Sí, seguramente encontraremos algún otro tema para seguir charlando. Bueno, gracias a vos. Y cuando surja alguna inquietud sabemos que está asunto. No, sí, cualquier cosa que le pasen a ustedes y, bueno, y yo que se comuniquen conmigo, cual cosa le pasa en mi número de teléfono, ustedes lo tienen. Y si hay consultas, encantadísimo de poder ayudar. Bueno, gracias. Un abrazo grandote a los dos, ¿eh? Gracias, Alberto. Bueno, aquí compartíamos este micro, este espacio, a propuesta de nuestro amigo Alberto Herrero. Va a terminar aquí. De todas maneras, si quedan dudas y en algún momento surge la posibilidad, a partir de las inquietudes que ustedes puedan tener, Alberto siempre está listo para responder sobre el maravilloso mundo de las abejitas.